El honor es nuestro, que nos lleves acompañando tantos, tantos años, porque realmente tú eres socia de Reacción contra el Hambre desde hace muchísimos, muchísimos años. Pues hace 20 años. Bueno, para nosotros tener socios, personas que nos acompañan desde hace tanto tiempo es tan importante para poder crecer. ¿Tú por qué te hiciste socia? Pues mira, yo siempre he tenido una inquietud sobre el tema de las personas que padecen cualquier problema, pero el hambre mucho más. Pero aparte de eso, mi hijo, Manuel, empezó a trabajar en este tipo de cosas. Siempre van a conflictos. No, no. Entonces, pues te angustia, te preocupas, pero al mismo tiempo te da una satisfacción tan grande el pensar que está haciendo este tipo de cosas. En España hay necesidades, pero no son las mismas, ni muchísimo menos que las que hay por todo el mundo. Y entonces dices, aquí hay que hacer algo. Y la manera de poder hacer es entregar dinero para que las personas que se dedican a hacer estas cosas puedan llegar a esos sitios. A los países que vamos es porque realmente es difícil llegar. Y para poder llegar necesitamos el apoyo de los ciudadanos españoles que tienen esas ganas de ayudar muchas veces. Si tú tienes un poquito de sensibilidad, te hace el que te hagas fiel a las ONGs, porque ves que esa es la única manera de poder ayudar a las personas que están en distancia. Yo digo muchas veces que el de nuestro trabajo, el de las ONGs, es muy bonito porque, y sobre todo los que nos dedicamos un poco a captar fondos y a conseguir esa ayuda, porque conseguimos que alguien que quiera ayudar consiga ayudar. O sea, somos una especie de puente entre el que quiere ayudar y el que necesita la ayuda. Y eso es realmente lo que hacemos. Pero claro, nos dais vuestro dinero. Y tenéis que confiar en que lo que hacemos, lo hacemos bien. Yo sí, porque veo todas las cosas en donde estáis primero, de todo. Segundo, a la cantidad de personas que estáis ayudando. Además, oye, cuando unas personas se dedican a ayudar, piensas que lo que hacen es de verdad ayudar, que no están haciendo ningún otro papel, ninguna otra historia. Hace poco he estado en Colombia y me han impresionado mucho el trabajo que hacemos allí. Y trabajamos mucho con personas desplazadas por el conflicto con las FARC y todo el conflicto que ha habido en los últimos 50 años en Colombia. Pero también me ha impresionado mucho mi equipo, el equipo de Hacienda Contra el Hambre. El esfuerzo y el sacrificio y las ganas de los equipos que están allí trabajando con la gente es, creo, de lo más bonito que tenemos en Hacienda Contra el Hambre. Cuando a mucha gente le dices, ¿por qué no cooperas? O te dicen, ah, tú cooperas con él. Pues sí. ¿Y por qué no lo haces tú? Ah, no, porque yo no creo que sirva para nada. Entonces yo siempre les digo, digo, eso es la manera de decir, es que como no creo que valga para tanto, por eso no coopero. No, eso es que no quieres cooperar y coges esa disculpa para no hacerlo. Por eso queremos darles las gracias, porque realmente es que es lo que hace que cada día podamos hacer lo que hacemos. Sí, no sería imposible. Pues yo creo que aquí sería un darnos las gracias las dos, porque también uno se siente una satisfacción muy grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carmen. Sí. Gracias.